Semanas del 7 al 18 de diciembre Queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a estas nuevas dos semanas de trabajo A continuación les voy a presentar el tema que vamos a ver Patrones y secuencias Desempeño esperado Descubre alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones Patrón de formación y secuencias En años anteriores describiste una regla que permitía formar una secuencia y pudiste calcular o predecir alguno de sus términos Ahora ampliarás lo que estudiaste y podrás relacionar secuencias con alguna situación de tu entorno Definamos y descubramos en qué consiste un patrón ¿Qué es un patrón? Un patrón es una secuencia en que se puede encontrar una regla de formación Observa los siguientes patrones y completa Tenemos la siguiente situación Donde podemos observar que primero está representada la tierra Luego la luna Luego el sol Luego la tierra Luego la luna Si continuamos esto, si analizamos esta situación ¿Qué sigue a continuación? ¿La tierra, la luna o el sol? Vamos a ver El sol, correcto Y si continuamos completando el siguiente ¿Cuál viene ahora? La tierra, correcto Y si continuamos con esto Esto puede seguir Vendría después la luna Después el sol La tierra, etc. Pero lo que tenemos que identificar Que la regla de formación En este caso es Tierra, luna y sol Y luego repetimos Todas estas figuras O elementos Objetos Según el contexto Que se presente Esto es un patrón Modo eclipse 2020 14 de diciembre Vamos a relacionar nuestro contenido Que estamos trabajando Con Un suceso natural Que va a ocurrir Pronto En nuestra región Si bien Se va a poder observar En varias partes Nuestra región Va a ser privilegiada En poder observar A mayor Amplitud Este eclipse Vamos a conocer un poquito más De qué trata esto ¿Qué es un eclipse solar? La palabra eclipse Proviene del griego Eclipsis Que quiere decir Desaparición O abandono Señalando la ausencia Del sol En el cielo Un eclipse Se produce Cuando un planeta O una luna Se interponen En el camino De la luz Del sol Aquí en la tierra Podemos experimentar Dos clases De eclipses Eclipses solares Y eclipses lunares ¿Cuál es el eclipse Que vamos a poder Presenciar El 14 de diciembre? Vamos a ver En esta imagen Podemos observar Lo que va a ocurrir El 14 de diciembre Donde nosotros En nuestra región Vamos a ser privilegiados De poder observar Esto Donde La ausencia De la luz solar Se verá Debido A que la luna Se va a interponer Acá podemos observar Lo que ocurre Se los dejo Para que lo analicen Y que también Averigüen más Sobre Que es Un eclipse Pero Conozcamos Un poco más Con respecto A los Personajes Involucrados En este Suceso En este Eclipse Vamos a ver El sol Parece que Cambia de lugar Si te fijas Por la mañana Vemos el sol En un lugar Del cielo Y por la tarde En otro ¿El sol se mueve? ¿Qué crees tú? Por la mañana Lo vemos en otro lugar Mediodía Y por la tarde El atardecer Pero Pero el sol No es el que se mueve La tierra Es la que gira Este giro Se llama rotación Y es el que hace Que veamos el sol En diferentes Posiciones Continuando con esto Te planteo La siguiente pregunta ¿Cuál es el vehículo Más rápido En el que has viajado? ¿Será un avión? ¿Será un auto? ¿Será un cohete? ¿En cuál? No es un auto Ni un avión Es la tierra Mira tú La tierra Se mueve alrededor Del sol A una velocidad Enorme Más de 100.000 Kilómetros Por hora Y algunos cohetes Llegan Hasta 50.000 Kilómetros Por horas Impresionante ¿No? A partir de lo que comentamos Anteriormente Observemos La siguiente tabla En la tabla Se muestra La cantidad De kilómetros Por hora Que recorre La tierra En su movimiento De traslación Alrededor del sol Acá podemos Relacionar La cantidad De horas Con En este caso Miren Tenemos que En una hora La tierra Recorre 100.000 Kilómetros Por hora Por lo tanto En dos horas Va a Recorrer 200.000 Kilómetros En tres horas 300.000 Y en cuatro horas ¿Cuánto va a recorrer En cuatro horas? Vamos a ver Analicemos La siguiente situación En la tabla Se muestra Que la tierra Se mueve Aproximadamente A 100.000 Kilómetros Por hora En su movimiento De traslación En torno Al sol Para obtener La cantidad De kilómetros Que recorrerá En una cierta Cantidad De horas Se multiplica La cantidad De horas Por 100.000 Veamos Sigue El patrón ¿Cuál es el número Que continúa En la secuencia? Recordemos Que anteriormente Veíamos 100.000 200.000 300.000 ¿Cuál viene El siguiente? ¿Cuánto va a corresponder En cuatro horas? ¿Cuál es la diferencia Entre cada cantidad? También es una Manera de poder Identificar el patrón En este caso Es 100.000 Por lo tanto En cuatro horas La tierra Va a recorrer 400.000 Kilómetros ¿Cuántos kilómetros Recorrerá la tierra En siete horas? Para esto Como lo comentábamos Se multiplica 100.000 Por siete Obteniendo 700.000 Kilómetros Eso Es lo que va a recorrer La tierra En esa cantidad De horas Para obtener La cantidad De kilómetros Que recorrerá La tierra En una cierta Cantidad de horas Se multiplica La cantidad De horas Por 100.000 Ahora Vamos a conocer Un poco más Sobre La luna A veces Vemos la luna Durante el día Pero no siempre Muchas veces No la vemos Porque está Al otro lado De la tierra La luna Gira Alrededor De la tierra La luna Es el satélite De la tierra Un satélite Es un cuerpo Del espacio Que gira Alrededor De un planeta La luna También gira Sobre sí misma Nuestro satélite Tarda 28 días En completar Su movimiento De traslación Alrededor de la tierra Y lo mismo En completar Su movimiento De rotación Vamos a continuar Que les comenté Sobre la luna Observa la tabla En la tabla En la tabla En la tabla se muestra La cantidad de días Que demora la luna En completar Su movimiento De traslación Vemos acá Esta tabla Que nos muestra Las vueltas A la tierra Y cuántos días Demora Una vuelta A la tierra Son 28 días Dos vueltas 56 días Tres vueltas 84 días Cuatro vueltas 112 días Cinco vueltas 140 días Y seis vueltas La luna demora 168 días En dar seis vueltas A la tierra Bien Ya podrás ir Analizando Identificando Cuál es el patrón Con cuál Podemos identificar Los días En relación A las vueltas Vamos a ver En la tabla Se muestra Que la luna Demora 28 días En realizar Su movimiento De traslación En torno A la tierra Para obtener La cantidad De días Que demorará En dar una Cierta cantidad De vueltas Se multiplica La cantidad De vueltas Por 28 Vamos a ver Dice Usa la tabla Anterior Para responder Las siguientes Preguntas A ¿Cuántos días Demorará La luna En dar Nueve vueltas? ¿Cómo podemos Hacer eso? Según lo que se mencionó Debes multiplicar 28 por 9 Recuerda que 28 Corresponde La cantidad De días Que demoran Dar La vuelta La luna A la tierra Y por 9 ¿Cuántas son las vueltas? Y obtendrás La cantidad De días En este caso La luna Demorará 252 días En dar Nueve vueltas A la tierra 28 por 9 252 Siguiente pregunta ¿Cuánto demorará ¿Cuántos días Demorará La luna En dar 100 vueltas? Lo dejo Para que lo pienses Y lo puedas Resolver ¿Cuánto tiempo Se verá El eclipse De diciembre Próximo En tu comuna? Acá Te dejo Este dato Para que puedas Saber Cuántos minutos Si bien El proceso Completo Abarca Un par De horas Pero La totalidad El 100% Del eclipse Se va a poder Ver un par De minutos Acá nosotros En la comuna De Temuco Son 35 segundos No alcanza A ser un minuto Lo que se podrá Observar El eclipse Completo Así que Prepárate Para que lo puedas Observar Adquiere Tus lentes Especiales Que ya se están Promocionando Por todas Redes sociales Para que puedas Presenciar Este suceso Que nos ocurre Todos los años Así que Prepárate Para que puedas Presenciarlo El 14 De diciembre Actividades A desarrollar Una vez Relacionado Y observado El video Las actividades Que te presenté De como Descubrir La regla Del patrón Puedes Desarrollar Las siguientes Actividades Recuerda Que siempre Tienes Tu plan De trabajo Tu plan Remoto Que te orienta A realizar Las siguientes Actividades La tarea Que tienes Que realizar Son las Actividades Del texto Del estudiante De la página 86 A la 89 Acompañado Del video Patrones Y secuencias Que te estoy Presentando La evaluación Formativa Va a corresponder A las Actividades Del cuaderno De ejercicio De la página 39 A 41 A continuación Te presento Algunos ejemplos De lo que Tienes Que realizar Este es El texto Del estudiante No lo olvides Te vas a encontrar Con un tipo De actividad De conocimientos Previos Sobre patrones En la página 86 Luego Tienes que ir Completando Las secuencias En la página 88 Analizando Para poder Completar Luego Ya en la página 89 Tienes que ir Desarrollando En tu cuaderno Si no te da El espacio Acá Las siguientes Actividades La evaluación Formativa Va a estar Relacionada Al cuaderno De ejercicios Donde te puedes Encontrar Con este tipo De actividades En la página 39 En la página 40 Y en la página 41 De seguro Será un Excelente Trabajo Recuerda Que la fecha De entrega De estas actividades Es el día Viernes 18 De diciembre Del 2020 A más tardar Bien Saca una foto A tu tarea realizada Y envíala A tu profesor Recuerda colocar Tu nombre Y curso Queridos estudiantes Espero que les hayan gustado Los ejemplos Y que puedan vivir Con todas las precauciones Necesarias Este eclipse Espero que estén bien Juntos a tus seres queridos Estaremos en comunicación Les enviamos un gran abrazo Chao A tu tarea A tu tarea A tu tarea